Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Guille? Bien, Roberto, gracias. Bueno, vamos a ver algo que trabajamos juntos, un tema que es bastante nuevo de lo que está pasando en la actualidad y cómo tenemos que ver la estrategia desde otro lado, ¿cierto? Hay nuevas dimensiones y hay patrones. ¿Qué son los patrones, Guille? Sí. Bueno, de alguna manera es lo que nos está pasando hoy día, que vemos que está cambiando todo y que vemos que hay cosas de gran intensidad que hacen que se cambie formas de consumir, formas de pensar, formas de trabajar, formas de hacer las cosas en las empresas y que algunas tienen alguna intensidad, otras tienen otra y que nos empieza a afectar, pero en este momento de una manera muy, de una frecuencia muy intensa. Claro, por ejemplo, las costumbres de la comida también, ¿no es cierto? La gente quiere comer sano y eso es un patrón que te lleva a montones de cosas. La gente quiere comer cosas locales y artesanales y ya no quiere comprar las marcas internacionales, globales, que han crecido muchísimo y hoy no sé qué va a pasar, ¿no es cierto? Entonces empiezan a aparecer otras cosas y formas de venta online diferentes. Sí, los influencers, por ejemplo, que fue un patrón que se creó muy fuerte, donde ahí empezaron a generar estos macro influencers que acaparan la atención de la gente y que recomiendan productos. Y ahora aparecen los micro influencers que son gente que es conocida en su comunidad y en su grupo de gente y que te influencian el consumo de esa gente. Y las marcas y los productos empiezan a encontrar nuevas maneras de llegar a ese consumidor que además no está definido solamente por un patrón. Es un consumidor que también está definido por varias cosas y que empieza a moverse de una manera distinta, ¿no? Claro, y se van creando patrones y se van creando patrones más grandes o más chicos o micropatrones o superpatrones y se van creando cosas y van jugando en dimensiones diferentes. Ya no es, no compito, digo, soy disruptivo y hago esto. Cuidado, ¿qué va a pasar? ¿no es cierto? Ahora si ponemos las formas tradicionales, como las formas tradicionales que estamos acostumbrados a manejar una empresa, si querés poner la presentación que teníamos, donde, por ejemplo, nosotros hablábamos de las zonas estratégicas, que hablábamos en el libro del nuevo juego de los negocios del año 2000, creo que eso, algo por el estilo, que hablábamos de eso y decíamos, cuidado, no tenemos que jugar en las zonas tradicionales, como, por ejemplo, la zona de guerra o la zona de derrota, que es decir, bueno, voy a jugar, ¿no es cierto? Acá teníamos los proveedores y los clientes, uno que gana, otro que pierde, y negocio. Yo estoy en la empresa y voy a negociar con el proveedor y voy a tratar de ganarle al proveedor y del otro lado le voy a ganar al cliente, le voy a dar solo precio y no le voy a dar más nada, entonces entro en la zona de guerra, pero después el proveedor se da cuenta que está perdiendo y me lleva a la zona de derrota, y si no, pasemos la que sigue, a la zona de competitividad, le estoy dando al cliente un montón de cosas, pero después el proveedor me saca y me llevo a la zona de confort, no me doy cuenta, me duermo, viene otro, y bueno, y volvemos a las otras zonas. Y necesitamos ir, decíamos que necesitábamos ir a la zona de oportunidades. Y sí, entrar en... La zona de oportunidades es justamente, ¿qué era la zona de oportunidades, Guille? Bueno, es que entrar en esa zona de oportunidades justamente hoy día requiere esa perspectiva adicional de la que hablábamos al inicio, porque necesariamente tengo que empezar a entender que juegan muchos patrones y que juegan muchos niveles y muchas dimensiones del negocio, ¿no? Entonces... Claro, ya no alcanza con decir voy a la zona de oportunidades y hago algo nuevo en la relación ganar-ganar creando con el proveedor y con el cliente. Tengo que ver mucho más allá. Sí, exactamente, porque es un poco... La zona de oportunidades justamente es eso, es buscábamos antes en un juego establecido, en un tablero de juego, donde teníamos una serie de patrones y donde no teníamos de pronto la intensidad que hoy tiene ese cruce de patrones y esas nuevas cosas que emergen, buscar ese ganar-ganar. Ahora, hoy día, en este nuevo mar que tenemos que navegar en las empresas, es buscar un poquito más allá. Es decir, este tema que decíamos de hay que percibir y ver esas múltiples dimensiones, porque si no nos quedamos con el juego actual y ver las múltiples dimensiones es ver varias apuestas a la vez. Y ver que hay niveles en el negocio donde uno puede a un nivel jugar a una cosa y a un nivel a otra. Y son ejemplos de empresas que hoy día uno dice, bueno, ¿por qué un Amazon que vende productos se pone a competir también en temas de streaming de video? ¿Y qué relación tienen esos juegos? ¿Y hacia dónde pueden generar una sinergia? ¿O por qué Facebook compró un Instagram si ya tenía una red social fuerte? ¿Para qué necesita WhatsApp? ¿O por qué le invierte a la realidad aumentada? De alguna manera es jugar, es estas empresas que hoy día nacieron en un nuevo contexto donde están acostumbradas a reconocer esos cambios, esos cruces de patrones y esas cosas que emergen, y justamente esa sensibilidad les permite entender que pueden tener diferentes apuestas, que pueden tener diferentes dimensiones del negocio, y que todas son válidas, ¿no? Y que son apuestas también a futuro. Claro, fíjate vos, hasta Google está trabajando con autos autónomos, están metidos con, y tiene YouTube, y tiene montones de cosas, y está trabajando con muchas cosas, con la robótica, y se está metiendo por todas partes. Seguir avanzando porque... Entonces, es un poco este tema que decías, ¿no, Roberto? De la zona de oportunidades, que es un poco hoy día una zona de oportunidades un poco más allá, ¿no? Claro, necesitamos no solo la integración en los locales y la complementariedad entre los clientes, los proveedores, la empresa, la innovación, la disrupción. Necesitamos... No podemos ir y hacer algo disruptivo sobre lo que ya está. Porque tampoco va... Puede servir algo, pero es hasta ahí. Viene alguien que entra por otra dimensión, y nos deja afuera. Pasá la que sigue, a ver qué... Esta era la tradicional que habíamos armado, que está en el libro Nuevo Juego a los Negocios, la matriz de apuestas. Decimos, bueno, si mantenemos el estado de juego, no hacemos nada. Si hacemos algo disruptivo, cambiamos las reglas. Pero la disrupción se produce cuando el consumidor, el cliente, acepta y le hacemos cambiar el patrón al consumidor. Si el nuevo patrón que nosotros estamos, el patrón de consumo, el consumidor lo acepta, generamos el salto del juego. Y ahí es donde ganamos. Pero tenemos que ir más allá que esto, porque esto estamos en una sola dimensión. Y sí, porque de alguna manera es lo que decías al inicio. ¿Qué patrón hoy define a un consumidor? Son muchos patrones. y cada uno tiene intensidades distintas geográficamente y también no geográficamente, porque hay cosas que comparten los consumidores en todo el mundo y hay cosas que no, que se mantienen en micro consumos y en micro hábitos. Entonces, es justamente dar un poco ese salto, ¿no? Y esto que mencionabas de lo de... Fijate, justamente, la definición de 10 besos en el 2016 dice exactamente lo que nosotros decíamos en su momento. Disrupción, él dice, es una consecuencia que tiene que ver con el gusto de los consumidores sobre la nueva forma. Lo que nosotros decimos siempre, ¿cómo vemos, cómo vamos a deleitar a nuestros clientes? Nosotros no somos disruptivos, dice, buscamos el deleite. Si inventamos algo nuevo y radical y no les gusta a los clientes, no es disruptivo. O sea, es disruptivo cuando hacen algo que sea diferente y que acepten los clientes. O sea, la disrupción se produce ahí. Pero necesitamos más que esto hoy. Y sí, de alguna manera es eso, es incorporar ese concepto de las múltiples dimensiones y ver más allá de la apuesta actual, ver cómo nos está afectando no solo los patrones que hoy domino y que conozco de mi negocio y que naturalmente me lleva a dominar, sino pensar fuera de ese juego y pensar en los otros tableros que hay y dónde están jugando los otros jugadores también. Porque hoy la gran mayoría de las empresas que están llevando este nuevo concepto juegan en varios negocios y aprovechan varias oportunidades a la vez, ¿no? A ver, pasar a la que sigue, bueno, justamente en un mundo busca volátil, incierto, complejo y ambiguo necesitamos, como decíamos, trabajar en múltiples dimensiones. Pasar a la que sigue, bueno, y ahí justamente hay cruces de patrones, estamos en la ambigüedad, la ambigüedad quiere decir que dos personas ven lo mismo y lo ven diferente. Que sea exactamente lo mismo, cada uno lo percibe distinto, lo cual empiezan a aparecer distintos patrones, patrones que aceptan unos, patrones que aceptan otros, patrones que se multiplican, que aparecen, que no aparecen, y cada uno a uno no le gusta el patrón, al otro sí le gusta ese y toma eso, ¿no es cierto? Sí, y de alguna manera pasó mucho con el tema de... Se fue la cámara, ¿eh? Sí, se fue la cámara, vamos a ponerlo de nuevo, pero básicamente lo que estamos haciendo es justamente reconocer, este, reconocer justamente eso, es que podemos tener varios patrones a la vez y que todos pueden convivir y esa es la dificultad que hoy tenemos, ¿no? en el negocio. ¿Pero podemos dominar los patrones como dice ahí? Y bueno, eso es lo que nos cambia hoy día justamente, o sea, este, el problema es que hoy día no podemos pensar en dominar, si pensamos en dominar estamos metiéndonos adentro del patrón y el patrón nos termina dominando a nosotros porque es imposible dominar un patrón, el patrón va cambiando, se va cruzando con otros patrones, por eso decimos navegar, navegar es de alguna manera, reconocer eso, ¿no? Reconocer cómo va cambiando la corriente y cómo se va mezclando con otras corrientes y justamente lo que nos pasa hoy día en el negocio es eso, que si no vemos hacia dónde está evolucionando el patrón y no vemos más ya de la dimensión actual quedamos dominados, ¿no? Sí. Entonces, se te fue la cámara, tratando de volver a activarla. Ahí tenemos el tema de los puntos de bifurcación múltiples, que existen superpatrones más grandes, pero hay puntos de bifurcación, ¿no es cierto? donde se pasa por lo que Andy Grob llama el valle de la muerte, pasa ahí, queda metido ahí adentro, y bueno, tengo que generar, ir para arriba, buscar, poner puntos de bifurcación, porque los puntos de bifurcación los ponen cualquiera, entonces van a ir apareciendo permanentemente puntos de bifurcación que generan muchas veces superpatrones o patrones, no podemos controlar ni dominar esos patrones, no podemos, antes uno decía voy a dominar a la competencia, no, no puedo dominar a nadie, no puedo controlar nada, no puedo controlar mi organización, la única manera es generando puntos de bifurcación y trabajando, generando nuevos patrones, descubriendo patrones, analizando patrones, por dónde entro, por dónde no entro. Sí, y además lo que es interesante hoy día es que el cruce este de patrones nos genera justamente este mundo de múltiples dimensiones, justamente, la tecnología, por ejemplo, es un gran habilitador de estas múltiples dimensiones, las diferentes opciones que se nos abren en los negocios hoy día, a partir de estos cruces de patrones, justamente hacen que esta bifurcación sea múltiple, ¿no? Y en donde uno tiene la opción de jugar, que es lo interesante, en varias de esas dimensiones, ¿no? Entonces, lo vemos en estas empresas, como decíamos con vos, que son las que reconocíamos claramente juegos totalmente que uno no pensaría que tienen relación entre sí. Amazon, decíamos, Amazon Prime, competir en streaming contra Netflix y competirle a Apple y Apple ahora que se mete en el negocio de las finanzas y que lanza sus propias tarjetas y sus medios de pago digitales y es reconocer el patrón de que el cliente ya no quiere usar más billetes, quiere usar el celular para pagar todo. Entonces, esos tipos, reconocer esos patrones y cómo van afectando el negocio es lo que hace que se habiliten estos juegos múltiples, ¿no? Que es un poco lo que buscamos en esto, ¿no? Sí, sí, se mueven a mucha velocidad y Amazon creo que es el ejemplo más increíble de la velocidad del movimiento que tiene y hacia dónde va y cómo descubre todo y ahora con el coronavirus se le abre y uno dice ¿qué pasa con esto? ¿Hay amenaza o oportunidad? Están las dos cosas y los que se mueven más rápido lo que descubren y bueno, Amazon está subiendo las acciones permanentemente, está haciendo un montón de cosas y está aprovechando todas las oportunidades y se mueve a una velocidad increíble en este momento justamente que parece que es más crítico y es bueno donde más se está moviendo y más cosas diferentes está haciendo y más cosas está buscando cosas que uno no puede esperar que aparezcan y las estaba está explorando cosas totalmente diferentes y entrando en negocios totalmente diferentes. Y sí, y si lo vemos en esta matriz que tenemos acá vemos justamente esas dos, reconocer esas dos cosas por un lado la dimensión de las apuestas que estamos haciendo. Caso Amazon juego en múltiples dimensiones estoy trabajando en varios patrones estoy trabajando reconociendo varias oportunidades y evaluando los riesgos y entrando en diferentes negocios y eso implica lo que vemos en el otro eje también construir drivers que le llamamos construir generadores conductores cosas que nos permitan que esa energía de un juego pase a otro juego si se aprovechen esas capacidades esas habilidades que hoy necesariamente lo tengo que hacer porque si solamente juego en una dimensión como vemos ahí y me quedo enfocado en lo que yo domino en lo que sé hacer en mi driver original estoy haciendo un juego en una sola apuesta de alguna manera estoy quedándome con la energía concentrada y dominando ese patrón que me termina dominando a mí y que tiene ese micromundo de micropatrones que lo sé hacer muy bien pero no tengo apuestas a futuro entonces es lo que le está pasando a muchas empresas hoy día aparece un super patrón que cambia todo como esto del COVID y que hacen muchas empresas no, ahora sí le quiero entrar al e-commerce ahora sí quiero entrar a la digitalización y bueno pero para muchas ya es tarde ahora porque ya no pueden entrar aunque entren ya quedaron quedaron rezagadas automáticamente porque los drivers hoy van para otro lado y porque el juego va en muchas más dimensiones hoy día y jugar que no se movió rápido y como ponemos ahí ¿no es cierto? si jugás en una sola dimensión y ya no podés necesitas empezar a entender cómo funciona a navegar a entender a mirar las distintas dimensiones y ver en qué dimensión hago mi apuesta y cómo eso juega con los distintos patrones que pueden tomar los clientes y cómo voy a segmentar un mercado y cuando se hablaba de segmentación es distinto cambia todo cambia la manera de enfocar la estrategia desde distintos lugares tengo que entender muchas cosas y cómo voy a jugar con esto de una manera diferente ¿por qué Amazon se va a meter en el sistema de salud por ejemplo? ¿o por qué Amazon está haciendo ahora test de coronavirus y está trabajando en camiones para eléctricos de tamaño reducido? No y está también en el negocio del streaming y está en el negocio también del cloud computing dominando un negocio que era tradicionalmente con otros competidores o sea está dominando un negocio de cloud computing y donde está apoyando a empresas de muchos rubros de innovación total donde está metiéndose el número uno Amazon Web Service es número uno en el mundo número uno en el mundo y es el que mayor rentabilidad le entrega gracias a eso puede bajar precios en el negocio de retail y sí y eso justamente es ver esas conexiones esos drivers es justamente esas conexiones que hacen que un negocio cuando juega en múltiples dimensiones y genera esos puentes esas conexiones justamente empiezo a a generar sinergias y cosas positivas que refuerzan a otros juegos tradicionales ¿no? en donde en donde otros hubieran pensado no el negocio tradicional es solo andar bajando precios bajarle costos bajarle costos ¿cómo? aplicando a lo que ya sabemos hacer bueno y ahora ¿cómo concluimos todo esto? que vemos hasta acá bueno acá tenemos que pensar en un concepto de desarrollar una estrategia en estas múltiples dimensiones entonces de alguna manera hay tres niveles de cosas que hay que tener en cuenta esto que decíamos con vos al inicio de los patrones los super patrones y cómo nos está cambiando el ritmo de juego hoy día que es un ritmo diferente y que implica un flujo de energía distinto que se va a varias dimensiones de juego y varios tableros en eso hay que construir y generar y aprovechar esas apuestas esas sinergias generando un negocio que justamente tenga esos drivers para poder jugar en esas dimensiones y aplicar esos movimientos del juego que generen interacciones en múltiples dimensiones o sea porque no es solamente decir bueno voy a entrar a un juego nuevo sino cómo a partir de ese juego genero una sinergia con los demás juegos bueno yo creo que con esto podemos dejar esto como para empezar a ver el tema tenemos que salir de una sola dimensión tenemos que entender patrones tenemos que entender otra cosa y lo más importante es tratar de entender entonces bueno todo esto nos permite empezar a ver un mundo distinto y empezar a armar la estrategia desde otros lugares de otra manera y distinto a las formas convencionales que estábamos acostumbrados mirando una sola dimensión así que bueno vos desde desde México yo desde desde acá en Buenos Aires este nos despedimos de todos y seguiremos trabajando en este y después presentando alguna otra cosa en poco tiempo si muchas gracias Roberto y bueno gracias a todos y es pensar en esto empecemos a pensar en cómo navegar en estos patrones en múltiples dimensiones y y ver cómo cómo vamos evolucionando el negocio así que gracias a todos bueno gracias Guille hasta luego hasta luego digo